¿A quién no le ha pasado alguna vez que ha vivido la ruptura de una relación y se entera al poco tiempo de que su pareja ya está con otra? Da igual el tiempo que haya pasado, sean estos días o meses, pero ¿cuál es la actitud que se debe tomar ante estas circunstancias? La ruptura de una relación de pareja siempre marca un antes y un después en la persona que toma la decisión de terminar y en la que se siente abandonada. Una ruptura de pareja implica tomar acciones que podrían ocasionar graves lesiones psicológicas. Para algunas personas, el tiempo mengua el dolor de la pérdida y la herida de haber sido dejado. En esos casos, cuando la llegada de una nueva persona a veces puede derivar varias emociones, sobre todo si uno siente que todavía está en un momento en el que no se plantea tener algo con alguien o una relación de pareja. Pero quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias Christopher Guevara por la introducción a nuestro tema. ¿Cuál debe de ser la relación con las exparejas de uno? Y bueno, para responder a esta pregunta se encuentra con nosotras nuestra experta, la doctora y psicóloga clínica Alvarón. Y bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Michelle. Como siempre es una felicidad grande estar con ustedes y hablar de este tema tan interesante como es la relación de la expareja, ¿verdad? Porque muchas personas tienen ciertos tipos de relación bastante tóxicas. Terminamos nuestra relación pero podemos ser amigos. Lo que pasa es que no quiero perderte del todo. Vos sos una buena persona, entonces quedamos con esa comunicación. A mí me gustaría que pudiéramos hacer una diferencia porque no es lo mismo tener una relación en la que no hubo hijos de por medio a aquellas relaciones en donde sí hubo hijos de por medio y que forzosamente hay que tener cierta comunicación con la expareja. No es lo mismo cuando terminas una relación en donde no hubo ningún niño y depende de la madurez de cada uno si se retoma esa amistad o no. Yo creo que es bien importante entender que una vez que una persona ha vivido una relación de pareja donde hubieron sentimientos, emociones, heridas, porque tal vez si no hubiese habido algo, una carencia, no hubiese terminado la relación. Es importante hacer ese proceso de duelo normal, natural e importante de hacer, que es poder aceptarlo, poder vivirlo. O sea, son sueños que muchas veces tuvimos ya formados hacia el futuro y que se ven totalmente ya que no existen. Entonces es bien importante pasar ese proceso de duelo, pero no continuar con esa relación en cuanto se termina la relación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros continuamos esa comunicación, que a dónde vas, qué vas a hacer, qué hiciste hoy, seguimos en contacto emocional. Entonces esta persona no es libre. Primero porque no procesa el duelo porque el estímulo de la otra persona está ahí permanentemente. Segundo, cuando la otra persona hace o va donde le da la gana porque es una persona libre, nos sentimos ignorados, nos sentimos heridos porque estamos acostumbrados a tener siempre esa comunicación fluida con la persona. Y cuando esa otra persona está rehaciendo su vida y comienza a salir con una nueva pareja, es hiriente para la persona que ya no es parte de su vida. Entonces es bien importante tener mucho cuidado y saber que si yo digo, yo quiero tener una amistad con mi ex. ¿Qué es una amistad? Una amistad es comunicación, es poder contar con esa persona en la dura, en la más dura, es poder llamar a la hora que sea, es poder tener confianza, es poder contarle todo. Y entonces si nosotros estamos hablando de una amistad, ¿realmente va a poder hacer eso con su ex? Precisamente, Sara, mi pregunta, ¿se puede ser amigo de los ex novios, de los ex esposos, de las exparejas? Esas son relaciones no terminadas y siempre con un vínculo amoroso. Entonces es bien importante saber que si una relación terminó, pase su proceso, yo sé que es bien difícil porque a veces entra lo que es el síndrome de abstinencia. Después de cierto tiempo que termina la relación, la persona comienza a tener esa necesidad que aunque sepa de que la relación ya no funciona, tiene la necesidad de llamarla o de llamarlo, de saber dónde está, qué está haciendo, pero es parte de ese proceso de donde termina esa relación. ¿Qué sucede en aquellas relaciones que concluyen y hay niños de por medio que inevitablemente hay cierta comunicación con la expareja? Yo creo que es bien importante hablar estrictamente de los hijos, nada más, y no tener una comunicación fuera de los hijos. Tenemos una llamada telefónica que me gustaría que respondiéramos. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Muy buenos días, muy buenos días, doctora. Buenos días. ¿Usted cree que debe ser sana una relación, seguir una relación de amistad? Cuando ha habido engaño, ha habido maltrato, ha habido humillación y ha habido de toda una relación y terminaron porque la otra pareja ya tenía otra cuando ya le dijo la suya que ya no querían nada. ¿Quiere usted que esto sea sano? Buenos días y muchas gracias. Gracias por su comentario, doctora. Muchísimas gracias. O sea, rotundamente no es sano mantener una relación con el ex, independientemente que haya sido con mucho amor. Ahora, si hay herida, mucho peor. O sea, se acentúa más la necesidad de terminar esa relación. Porque muchas veces hay, tristemente, en una sociedad machista, sobre todo el hombre dice, no, quedemos como amigos y es para tener el control de la otra persona. Es para esperar la oportunidad de volver en algún momento. Y la otra persona puede llegar a ser, primero, después de haber sido su pareja, comenzar a tener esos amigos con derechos. Si ya tuvimos una vez, si ya tuvimos una relación, ¿por qué no ahora o de vez en cuando? Y el autoestima de la otra persona se va deteriorando y puede caer hasta en depresión. Tenemos otra llamada telefónica, doctora. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario al respecto? Buenos días. Buenos días. No, ningún comentario. Al contrario, al lado de la doctora, muy profesional en lo que está planteando y lo demás. Pero yo diría algo, Michelle. Yo respeto a la dama, pero la he interrumpido tres veces, diciendo, si hay un niño por medio, si hay un niño por medio, yo diría, seamos profesionales, escuchemos a la doctora. Está bonito su desarrollo. Muchísimas gracias. Precisamente la pregunta de la doctora es, ¿cómo debe de ser la comunicación con los exesposos, doctora? Bien. Es bien importante que si hablamos, si tenemos hijos, hablemos estrictamente de los hijos, nada más. Porque muchas veces se confunde el hecho de que, ah, es que como es la madre de mi hijo, como es el padre de mi hijo, y ya me conoce, pues prefiero estar con él que con otra persona. Aun sabiendo que la relación ya se acabó. Y eso no permite de que la persona pueda darse una nueva oportunidad. Es importante que si se va a hablar de los hijos, no se salgan de ese marco de los hijos. Otra de las cosas importantes, que cuando hay una separación, aunque hayan hijos o no hayan hijos, la persona que se va de la casa nunca debe de volver al cuarto donde fueron matrimonio o pareja. Nunca. Porque eso es parte de la intimidad de la otra persona. Entonces, ese límite, ese respeto es bien importante para poderle dar ese espacio de procesar de que esa persona ya no es parte de su vida. Entonces, es poder tener, decir, si yo tengo hijos, hablemos de nuestros hijos. Y si yo tengo que llevarme a mis hijos un fin de semana, los llevo a traer a la puerta y me los llevo. Pero ya no entro a la casa donde nuestros hijos van a ver esa foto como la esperanza de que en algún momento el papá vaya a regresar. Entonces, es bien importante cerrar ciclo. ¿Qué sucede en el caso de aquellas relaciones o aquel hombre que generalmente llama a la ex a pesar de que ya tiene otra pareja y empieza a intentar enamorarla, a decirle o a resaltar aquellas cualidades de su exnovia que estando con otra le parecen mejores o lo le enamoran simplemente? Ok. Es bien importante, a ver, me decías de que se lo dijera a quién, a la expareja. A la expareja. Ok. Lo mismo que estábamos diciendo, el síndrome de abstinencia. Después de cierto tiempo, la persona comienza a tener una necesidad horrible por saber de la otra persona. Entonces, sepamos de que eso es normal, no se desesperen. A veces se confunde y podemos decir, ves que me di cuenta que estaba enamorado, enamorado de esa persona, aunque me haya maltratado, aunque me haya sido infiel, aunque no, no es cierto. Esto es parte de ese proceso y es importante pasarlo, no llamar, no hablar, no es el momento cuando andamos emocionales. Tenemos llamada. Ya se acabaron las llamadas. Doctora, una conclusión para todas las personas que están viendo el programa y que les ha gustado, interesado este tema en cuanto a cómo llevar la relación luego de la ruptura. Es importante pasar el proceso, poner límites, tratar de identificar sus sentimientos, sus emociones, vivirlo, llorarlo, experimentarlo, dejarlo ir, perdonar, perdonarse a sí mismo, agradecer las cosas positivas que hubieron en esa relación y mantener el respeto. Que si lo miramos o la miramos en la calle, poder saludar y punto. No instalar conversación ni mucho menos. La cordialidad no quita el hecho de que hayamos terminado y eso, pues, podemos ser cordiales y decir adiós, pero no más de eso, porque si no, se puede confundir ese tipo de relación. Y sobre todo, nunca, nunca perdamos nuestra dignidad. Cuando una relación se acabó, cerremos ciclo, por doloroso que sea, pero no intentemos abrir o forzar una relación que ya no va para ningún lado. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones y también por sus buenos consejos. Del otro lado del estudio está lista Daniela Rodríguez Morazán, con mucha más información de interés para todos nosotros. Adelante, Daniela. ¡Gracias!